Queremos tener, queremos tener una nueva fórmula Yo quemo al fuego, refresco al viento, yo soy tu aliento Y oro tu cerebro en 1600 pensamientos, por ti yo lo siento Yo soy el dolor y tu eres el lamento Arrastro la cadena del infierno en un invierno Porque con tu cabeza yo juego Nintendo Que soy un liricista, eso yo no lo entiendo Yo hago rimas por segundo como un barrio Yo te hundo en tu garganta, yo hago un nudo Tu tiempo se pone agudo Soy la materia gris de tu cerebro El arquero que rompió tu cerebelo Lo he terminado y es final, ya quiero verlo Pa' tener la sabiduría, siempre mucho libro leo Con los enemigos me convierto en Galileo Tengo relegancia porque mi signo eleo Soy el único rapero que viste como un rockero Entro en tu cabeza como si fuera morfeo Pero te hablo en chino, en francés y en hebreo Mi estilo te incomoda, porque soy rapero Y nunca me he puesto uno Jordan En el rap soy un lunático oscuro como un metálico Soy la gravedad y a ti te dejo estático Te doy una galleta con gritos de heavy metal Mírame a mí, soy un MC de la matemática Soy la matriz camino arriba de tu tumba Mírame a mí, soy un MC de mi Encuérdame para la próxima 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 Con el sello de urano rompiendo tu ano En mi bolsillo tengo un cráneo susurrando Con cara de malicia Mi país no es una maravilla Pero veo a Alicia Primero analiza Cómo él corre camino Mis ideas van deprisa Un libro es mi escudo El micrófono es mi jugada En un abracadabra a todos los ángeles Yo le corté la sala Y a ti tu alma lo vuelvo conmigo Habla Estoy imaginando un plan Para matarme en la fórmula de mi Adán Yo soy el infierno y también a Satanás Yo vuelvo con Freddy